La humanidad, los investigadores, los curiosos de la arqueología, siempre nos hemos preguntado cómo se construyeron los grandes complejos megalíticos, pirámides, templos, fortificaciones, cómo transportaron las rocas, qué técnicas utilizaron para ello. Puede ser que los antiguos constructores tuviesen conocimientos de ablandamiento de piedra o reblandecimiento, puede ser que la utilizaran y la manejaran a su antojo, licuando y endureciendo nuevamente la roca. En el año 1983, durante la grabación de una serie de radiotelevisión española llamada El Otro Perú, el conocido psiquiatra e investigador Jiménez de Loso conseguía grabar una breve pero intensa entrevista con un sorprendente personaje antes de que éste falleciese, conocido como el padre Jorge Lira. Este era un sacerdote católico y uno de los más prestigiosos expertos en folclore andino. Es autor de numerosos libros y también artículos y además elaboró el que tal vez fue el primer erudito diccionario del quechua al castellano. Pero ésta no era la razón por la que el famoso doctor Jiménez de Loso pues se había desplazado hasta aquel pequeño pueblo cercano a Cusco. El padre Lira afirmaba haber descubierto la forma para reblandecer las piedras, conocida en otros lugares pues como esa técnica de aricat y repartida por todo el mundo, ya que parece que una antigua cultura pues utilizaba la misma técnica, aunque con distintos materiales. Existe una leyenda entre muchos de los pueblos precolombinos, según la cual los dioses pues habrían hecho dos regalos a los indios nativos para que pudiesen construir colosales obras arquitectónicas como la fortaleza de Sacsayhuaman, Machu Picchu, Ollantaytambo y otras muchas repartidas por todo el continente americano. Según el padre Lira, dicho regalo se trataría en realidad de dos plantas con sorprendentes propiedades. Una de ellas la identifican con la hoja de coca, capaz de anestesiar el dolor y el agotamiento de los obreros, que podrían resistir así el gigantesco esfuerzo físico que debió exigirles tan extraordinarias construcciones. Y la segunda sería otra planta que mezclada con diversos componentes convertiría las rocas más duras en ligeras pastas fácilmente manipulables. Incluso hay quien sigue al pájaro Pito, al ave Pito, hasta su nido, en el cual utiliza una de estas hierbas para ablandar la roca y construir su nido. Durante 14 años, el padre Lira estudió la leyenda de los antiguos andinos y finalmente consiguió identificar el arbusto de la hoja como la planta que tras ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias, era capaz de convertir la piedra en barro. Los antiguos indios dominaban la técnica de la masificación, reblandeciendo la piedra que reducían a una masa blanda que podían moldear con mucha facilidad. El sacerdote, el señor Lira, realizó varios experimentos con el arbusto de la hoja y llegó a conseguir que una sólida roca se ablandase hasta casi licuarse. Sin embargo, no logró volver a endurecerla, por lo que consideró su experimento como un auténtico fracaso, pero ya había abierto el camino. A pesar de este parcial fracaso, el padre Lira sí logró demostrar que la técnica del rebalandecimiento es totalmente posible. Así, se explicarían los sorprendentes ensamblajes de algunas de las colosales rocas que componen las murallas de Saxayhuamán o Yaitaytambo, las más famosas, y otras fortalezas precolombinas. Mientras, en otros lugares del mundo, especialmente en Egipto, a miles de kilómetros de distancia, otros investigadores del pasado también han realizado sorprendentes descubrimientos arqueológicos que también apuntan a la realidad de esta técnica del rebalandecimiento de roca. El famoso investigador Josep Davidovich publicaba en el año 1988 el libro Las pirámides, un enigma resuelto, esta obra fundamental para comprender la técnica del rebalandecimiento pétreo en el Antiguo Egipto. En ella, el doctor Davidovich expone numerosos ejemplos de construcciones de los faraones egipcios realizadas reblandeciendo la roca, moldeándola y posteriormente volviéndola a endurecer una vez era colocada en su emplazamiento definitivo, a modo de ladrillos, pero en este caso de granitos, de basaltos y otras rocas de una altísima dureza. Más aún, el doctor Davidovich muestra análisis microscópicos y de rayos X de rocas en cuyo interior han sido descubiertos cabellos, bolsas de aire, fibras textiles, todos ellos elementos que no deberían estar dentro de las rocas naturales. ¿Cómo es posible que en las piedras utilizadas para la construcción de la gran pirámide de Keus se encuentren estos cabellos humanos? ¿Cómo llegaron restos de fibras y tejidos al interior de estas rocas sólidas procedentes de la arquitectura faraónica? La explicación apunta a que los antiguos egipcios sabían cómo convertir la roca más dura en una pastosa masa que durante su manipulación podría recoger restos de materiales o formar grumos, al igual que ocurre con la masa del pan o del dulce mientras es manipulada por los reposteros. Lo cierto es que los restos microscópicos que Davidovich ha encontrado en el interior de más de 20 rocas de esa época histórica parecen demostrar la existencia de dicha técnica. Pero existen otros muchos indicios que lo corroboran, como las hendiduras artificiales de ciertos monumentos o los emplastes añadidos a algunas de las más famosas construcciones, más tabas e incluso las pirámides. Como si un alfarero corrigiese algún error en su obra, añadiendo trozos de barro sobre los defectos, así aparecen algunos trozos de roca incrustados en huecos o aparentes fallos en ciertas necrópolis o monumentos faraónicos. Hay muy pocos restos de las rocas de estas construcciones, lo que indica que los ladrillos se hacían in situ y se iban corrigiendo. ¿Cómo hacían esto? ¿Qué técnicas utilizaban? Tal vez la receta mágica, la fórmula secreta de esa alquimia mineral que supone la técnica del reblandecimiento de la piedra, se esconde en estelas o grabados jeroglíficos. Quizá la famosa técnica egipcia de Larry Kat. Al menos, así lo afirma Davidovich y otros investigadores más modernos, quien creen incluso haber descubierto el secreto en una pieza muy concreta conocida como la estela de Famine. Davidovich publica una traducción de la sorprendente estela, formada por más de 2.600 jeroglíficos dispuestos en 32 columnas, donde se describen las fórmulas dictadas por el dios Num al faraón Fosher, autor de la famosa pirámide escalonada de Saqqara, otro de los grandes misterios de la humanidad. Descubierta en el año 1889 por Charles Wilbur, en la isla de Segel, a 3 kilómetros de Asuán, la estela de Famine es conocida también como la estela química de Inum. La razón de tan insólito nombre es muy sencilla. En ella, según el profesor Davidovich, se encuentra el recetario químico para la construcción de una especie de piedra filosofal capaz de ablandar la roca. El mismo Davidovich, al igual que ya lo había hecho el padre Jorge Lira en Perú, realizó experimentos de ablandamiento de la piedra basándose en los textos de esta estela. Y también, como su colega peruano, el científico consiguió reblandecer rocas calizas, aunque igualmente tuvo problemas para volver a solidificarlas de forma homogénea. Semejante técnica apunta a una forma de tecnología química que difícilmente encaja con nuestros conocimientos del pasado. Ya la reina Hatshetsub, una de las más famosas de la antigüedad de Egipto, cuya esfinge se conserva actualmente en Memphis, dejó escrito en el obelisco más grande del templo de Karnak que las generaciones futuras se preguntarán sobre la técnica e izado de este gran monolito. El secreto de dicha técnica, el secreto para los iniciados, aplicada tanto en las construcciones inspiradas por esta soberana como en otros muchos monumentos faraónicos, está en buena medida basada en este reblandecimiento de la roca. Egipto, México, Perú, Bolivia, China, Camboya, Japón, prácticamente todo el mundo y todos los países. Las piedras ablandadas de la meseta de Nazca, de Machu Picchu, Sacsayhuaman o Yantaytambo, las grandes pirámides de Giza, demuestran una tecnología avanzada que existió en el pasado más remoto. Atribuir esta tecnología a una civilización anterior como la Atlántida o a la presencia de extraterrestres o dioses lagartos es una cuestión de opiniones. Pero a estas alturas, amigos, nadie puede negar las evidencias de que nuestra historia no es ni mucho menos como nos han contado. ¡Gracias!